Vamos viendo un poco de los números cuánticos, ¿de acuerdo? Ok. ¿Ven los números cuánticos? ¿Ven ahí una luna y un sol? Ahora, a ver, ¿me verifican si se oye el audio? Sí. Sí, escucha el audio y entonces empezamos. Gracias. 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 Entonces, ese repaso, en ese repaso, vamos a ver lo que son el número cuántico principal, el número cuántico secundario y el número cuántico magnético. Ahora empezamos. Pregunta para todos. Se nota la diapositiva de tabla periódica actual 1. Sí, profesor. Ok, gracias. Gracias. ¿Se notan los tres signos de interrogación? ¿Se notan los tres signos? Ok. Miren, cuando se empiezan a descubrir los elementos, los científicos tratan de ordenar a los elementos. Bueno, acá tengo yo una tabla. ¿Para qué sirve la tabla periódica? ¿Qué es la tabla periódica? La tabla periódica es un instrumento en el cual se sintetizan todas las propiedades físicas y químicas de los elementos. ¿Qué quiere decir esto? Si yo sé que un elemento es un metal, entonces de acuerdo a la posición voy a saber si un elemento es un metal o un no metal. Si es un metal nos va a ayudar en tipos de reacciones químicas. Un metal más oxígeno, un óxido básico. Un óxido básico más agua, un hidróxido. Si es un no metal más oxígeno, un óxido ácido. Un óxido ácido más agua, un óxido o un ácido oxácido. Y así sucesivamente, por ejemplo, para ver funciones. Segundo, si yo sé la posición de un elemento o sé el grupo en el cual está un elemento, puedo deducir sus estados de oxidación. ¿Y para qué sirven sus estados de oxidación? Sirve para la nomenclatura. Entonces, mayor terminación, ico, menor terminación, oso, per, oso, ico, oso, ico y per, ico. ¿Sí? Por decir, nomenclatura tradicional. Luego, ¿para qué? Para saber cuando yo sé los, el número de electrones de su última capa, ¿para qué nos sirve? Para predecir el tipo de enlace que hay. Por ejemplo, entre un metal y un no metal, ¿qué tipo de enlace? Iónico. Entre no metales, enlace covalente. Hay enlace covalente apolar u homopolar, enlace covalente polar, enlace covalente dativo. Luego tenemos los otros enlaces, el interatómico, enlace iónico, el intermolecular, enlace puente de hidrógeno. Para eso sirve saber la ubicación de un elemento en la tabla periódica. Entonces, a nivel de primero, antes de Dovereiner, a ver acá, antes de Dovereiner, hubo un científico que también ordenó los, antes de Dovereiner, ¿quién es? Es, 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 Berzelius. Berzelius agrupó a todos los elementos en dos grupos bien definidos. Al primer grupo le llamó los electropositivos. Los electropositivos. Y al segundo le llamó los electronegativos. ¿Quiénes son los electropositivos? Aquellos elementos que se cargan fácilmente positivamente. Cuando un átomo neutro, cuando una, cuando un átomo neutro se carga positivamente, cuando gana o cuando pierde electrones. Cuando pierde, se carga positivamente. Correcto. Correcto. Entonces, acá, generalmente, ¿quiénes pierden sus electrones? Los metales. ¿Por qué? Porque tienen baja electronegatividad. ¿Quiénes son los elementos electronegativos, perdón, aquellos que se cargan fácilmente negativamente. ¿Cuándo un átomo se carga negativamente? ¿Cuándo gana o pierde electrones? Cuando gana. Cuando gana. Generalmente, ¿quiénes ganan electrones? Los no metales. Y se cargan negativamente. Entonces, luego de esto, viene, vamos a dejarlo acá a la tabla. Ya, luego de esto viene, ¿quién viene? Dovereiner. Dovereiner, en 1817, en 1829, publicó algunos artículos en los cuales examinaban las propiedades de un conjunto de elementos, que se llamaban triadas porque se tomaban de tres en tres. Entonces, acá tenían propiedades similares. ¿Qué propiedades? Propiedades químicas similares. Él lo clasificaba en tres, que se llaman triadas, en función creciente. ¿De quién? De sus masas atómicas. Entonces, se observa que la masa atómica del segundo elemento es aproximadamente igual al promedio de las masas atómicas de los otros dos elementos del conjunto. A ver. ¿Peso atómico de litio en su tabla? ¿Peso atómico de litio? Siete. Siete. ¿Peso atómico del potasio en su tabla? Treinta y nueve. Treinta y nueve. Entonces, estos son los extremos. El peso atómico del átomo central es el promedio. Veintisiete más treinta y nueve. Siete más treinta y nueve. Entre dos. Cuarenta y seis. Entre dos. Veintitrés. Treinta y nueve. Treinta y nueve. Entonces, acá, cuando hablamos de promedio, miren, acá tengo el litio, el sodio y el potasio. Luego, también, la otra triada es cloro, bromo y yodo. Entonces, tengo las otras triadas que es si litios, sodio y potasio, ¿en qué grupo de la tabla están? Ah, en el uno A, profesor. Uno A, metales alcalinos. Cloro, bromo y yodo, ¿en qué grupo de la tabla están? Cloro, bromo y yodo, ¿en qué grupo de la tabla están? Cloro, bromo y yodo, ¿en qué grupo de la tabla están? En el siete A, profesor. En el siete A. En el siete A. Quiere decir, cuando están en el mismo grupo, tienen las mismas propiedades químicas semejantes. Tienen propiedades químicas semejantes, ¿sí? Ok, ahora, en 1864, el químico inglés J.A.R. Newland dispuso a los elementos conocidos en orden a su masa atómica, en orden a su masa atómica creciente, observando que el octavo elemento tenía las mismas propiedades similares al del primero. Newland a este arreglo le denominó ley de octavas y comparó esta relación con las octavas de las notas musicales. Desafortunadamente, la relación real no es tan simple como supuso Newland. Entonces, su trabajo pareció forzado y no fue tomado en cuenta. A ver, vamos a ver ahí. Este, la primera octava, el litio. Luego del litio viene el berilio. Luego del berilio, ¿quién viene? En la tabla periódica. Ya, a ver, este, revisando la tabla. Número atómico de litio. Ah, el borro. No, número atómico de litio. Ya no te, ya no estamos hablando más atómicas. Número atómico de litio. Para todos. Número atómico de litio. ¿No encuentran en su tabla? Tres, correcto. Tres. Número atómico del berilio. Cuatro. Cuatro. Número atómico del borro. Cinco. Cinco. Número atómico del carbono. Número atómico del carbono. Seis. Seis. Número atómico del nitrógeno. Siete. Siete. Número atómico del oxígeno. Número atómico del oxígeno. Ocho. Ocho. Número atómico del flúor. Número atómico del neón. Diez. Número atómico del sodio. Once. Once. Como vamos a ver más adelante, la tabla periódica está ordenada en función del número atómico de los elementos. En esa parte, todavía en 1864 no se habían descubierto los gases nobles. Entonces, el litio y el sodio están en el mismo grupo. Litio y sodio. ¿En qué grupo de la tabla están? En el 1A, profesor. 1A. Por ejemplo, están en el 1A. No se había descubierto todavía el neón. Sí. Entonces, ahí. Por eso parecía que el trabajo de Newland era forzado. Parece que él lo ordenó en función de quién. ¿En función de quién? De sus masas atómicas. Entonces, yo lo hacía esto para corregir acá. Porque esto no debe ser berilio, berilio. No, esto es boro. Sí, boro. Eso es para corregir eso. ¿Quedó claro lo que son las leyes de octavas de Newland? ¿Quedó claro? Sí, profesor. Ok. Miren. En 1896, Dmitry Ivanovich Mendeleev ordenó a los elementos de acuerdo a su masa atómica. ¿En función de quién? De sus propiedades. En función de sus propiedades químicas. Entonces, acá en función de la masa atómica. Lo vamos a poner bien masa atómica. En función de su masa atómica y en relación a sus propiedades químicas. En cambio, Lothar-Meyer ordenó a los elementos de acuerdo a su número atómico. ¿En función a quién? A sus propiedades físicas. Ambos publicaron independientemente tablas periódicas similares. En ambas tablas, ¿cuántos elementos se habían descubierto hasta 1869? 63 elementos conocidos que aparecen ordenados en función creciente de sus masas atómicas, en el caso de Mendeleev, y en número atómico, en el caso de Lothar-Meyer. Se colocaron los elementos con propiedades similares que estuvieran en forma horizontal. Pero en 1871, Mendeleev revisó su tabla y clasificó en qué? En ocho grupos de elementos. Entonces, colocó ya los grupos en columnas verticales. Formadas por quién? Por elementos similares químicamente. Los elementos de este grupo fueron, ¿en composición de quién? De sus óxidos comunes, propiedades físicas. Químicas, perdón. Óxidos comunes, propiedades químicas. En 1914, Henry Moseley, un joven físico que trabajaba con Rutherford, publicó los resultados de varios experimentos, en los que bombardeó sucesivamente 42 elementos sólidos diferentes, con rayos catódicos en un tubo al vacío, con el objeto de producir rayos X con diferentes longitudes de onda y diferentes frecuencias de rayos X, emitidos cuando los rayos catódicos golpean un ánodo metálico puro. que dependen del metal que forma el ánodo. Cada ánodo produce diversas frecuencias de rayos X. Moseley encontró que estas frecuencias varían en el orden en que los elementos aparecen en la tabla periódica. Entonces, ¿qué hace Moseley? Enuncia su famosa ley periódica. ¿Qué dice Moseley en su ley periódica? En su ley periódica, Moseley nos dice que las propiedades físicas y químicas, las propiedades físicas y las propiedades químicas son de todos los elementos, de todos los elementos. Son, ¿qué son? Son. Función periódica. Son función periódica de quién? De Zeta. ¿Qué es Zeta? ¿Qué es Zeta? El número atómico en función. ¿Y por qué está dado el número atómico? Por el número de protones. Correcto, por el número de protones que hay en el núcleo. Entonces, a eso se refiere cuando hablamos. Entonces, acá, la tabla periódica actual es el ordenamiento de los elementos químicos en forma creciente de quién? De sus números atómicos. Los periodos son sucesiones horizontales. Los periodos son sucesiones horizontales de elementos químicos. A lo largo del periodo, de izquierda a derecha. Los periodos varían de izquierda a derecha. De izquierda a derecha, ¿qué hace? Aumenta el número atómico, como hemos visto. Litio 3, berilio 4, boro 5, carbono 6, y así sucesivamente, en un mismo periodo. Los elementos que pertenecen a un mismo periodo se observa, en los elementos que pertenecen a un mismo periodo, se observa una variación gradual de sus propiedades químicas. A ver, en su tabla periódica, ¿cuántos periodos hay? En su tabla periódica, ¿cuántos periodos hay? Ocho, profesor. Ocho, ¿tú tienes ocho periodos en tu tabla? Siete, profesor. Ah, siete. Ah, el ocho. Ajá, sí, hay algunos que tienen ocho, como yo también. Ocho, pero estos son ya los elementos radioactivos. O sea, por ejemplo, el ocho, pero siete periodos son los que, elementos que se encuentran en la Tierra. Los ocho periodos, acá hay algunas tablas que tienen ocho periodos, como el mío también, en el cual, este, son elementos que tienen, por ejemplo, uno por diez a la menos cinco segundos, tiempo de vida media. Uno por diez a la menos diez, por diez a la menos doce. Son elementos muy inestables. Entonces, claro, sí tiene razón. Entonces, presentan siete periodos a los elementos que están dentro de la Tierra. Los demás elementos son artificiales. Sí tienen razón. Pero son, se toma como siete periodos. Se toma como siete periodos. ¿De acuerdo? Los grupos son sucesiones, ¿qué? Verticales de elementos químicos. Los elementos que pertenecen a un mismo grupo deberían presentar propiedades químicas similares. Presentan propiedades químicas similares. Debido a que el mismo número de electrones de valencia, ¿quiénes son los electrones de valencia? Son los electrones de la última capa. Los electrones de valencia son los electrones de la última capa en el mismo tipo de orbitales atómicos. ¿Qué quiere decir, por ejemplo, el grupo 1A? ¿Qué tiene? ¿Qué configuración tiene? NS sub 1. Por ejemplo, el grupo 2A. ¿Qué configuración tiene el grupo 2A? NS sub 2. Existen dos grandes grupos de familias de elementos químicos. A. La familia A, ¿qué pertenece? A los elementos representativos. B. La familia B, ¿a qué? A los elementos de transición. A eso se refina. ¿Quedó claro lo que es la tabla periódica actual? ¿Quedó claro? Sí, profesor. Ok. Miren. Cuando su configuración electrónica acaba en el subnivel, por ejemplo, NS sub 1, ¿a quién pertenece? Al grupo 1A. ¿Cómo se llaman? Metales alcalinos. NS sub 2. En el grupo 2A, metales alcalino terrios. En el grupo 3A, 1, 2, 3. 3A es de los borroides. ¿Qué configuración electrónica tienen? NS sub 2, NP sub 1. ¿A qué se refiere? A los borroides o térreos. En el grupo 4A de los carbonoides. ¿Cuál es su configuración electrónica? NS sub 2, NP sub 2. 2 y 2, 4. Es la familia de los carbonoides. En el grupo 5A. En el grupo 5A, ¿qué configuración electrónica tiene? NS sub 2, NP sub 3. Son los nitrógenoides. Son los nitrógenoides. El grupo 6A. ¿A quién corresponden? Miren. 4 y 2, 6A. Se denominan calcógenos o anfígenos. Se denominan calcógenos, ¿por qué? Porque la mayoría de compuestos, de estos compuestos, tienen olor desagradable. Luego tenemos el grupo 6A. Luego tenemos el grupo 7A. De la familia de los halógenos. 2 y 5, 7A. Excepto el helio, excepto el helio, acá. Todos los gases nobles, ¿qué configuración tiene? NS sub 2, NP sub 6. Cumple con la regla del octeto de Lewis. Entonces, acá tenemos el grupo 8A de los gases nobles. Los elementos representativos del grupo A. Se denominan del grupo A porque terminan en el subnivel S o en el subnivel P. A eso se refiere cuando hablamos de los elementos representativos. Luego, acá tenemos los elementos de transición. Acá tenemos los elementos de transición. Entonces, cuando en su última capa, el último electrón termina en la capa D. Acá tenemos el 3B. Acá tenemos el 1B. Y el último tenemos el 2B. ¿Cuándo se denominan elementos de transición? Cuando su último electrón está en el subnivel D. 4F corresponde a los lantánidos o tierras raras. 5F a los actínidos. Y están los elementos radioactivos. Los después del uranio se llaman los transuránidos. Y la mayoría de transuránidos son qué? Son artificiales. ¿Quedó claro esta parte? ¿Quedó claro esta parte? ¿Quedó claro? Sí, profesor, disculpe. ¿Dónde están los elementos artificiales? No lo escuché. Artificiales. Acá están en el 5F. 5F. Hola, profesor. Muchas gracias. Sí, encontraste los transuránidos y los... Ya, ahora claro, es elementos artificiales. ¿Han visto alguna pregunta con configuración en algún examen tipo admisión con 4F y 5F? No. Entonces los abocamos solamente a lo que son los elementos representativos y los elementos de transición. ¿De acuerdo? Porque cada uno de ellos tiene una estructura especial. 4F y 5F tienen una serie de anomalías que es necesario estudiar. Elementos... Otra vuelta. Elementos representativos. Está formado por elementos cuya configuración electrónica termina en el subnivel S y en el subnivel P. Acá, N es el periodo, es el nivel más externo. ¿Sí? X más Y, la suma de los... 2, perdón. 2 más Y, la suma de electrones. 2 más Y. Acá N es su 2 más Y, la suma de electrones. Miren, hay una excepción en la tabla periódica. Y acá tenemos este asterisco que me indica. En los metales alcalinos la excepción es el hidrógeno que tiene número atómico igual a 1, cuya configuración es igual a 1S sub 1. Y esto, ¿a qué va a ser igual a 1S sub 1? Entonces, en el grupo 1A están todos los metales alcalinos. Metales alcalinos son aquellos que... Metales conducen la corriente eléctrica, maleables dútiles, etc. Pero el hidrógeno, es la excepción, solamente está ahí por su configuración electrónica. ¿Sí? Pero realmente el hidrógeno es un gas, no conduce corriente eléctrica como nosotros. Y acá tenemos los... Doble, vamos a ponerlo con otro colorcito. Doble de... Entonces, los gases nobles siempre tienen 2 y 6, 8. Pero acá el helio, ¿qué configuración electrónica tiene? 1S sub 2. A excepción, todos los gases nobles tienen en su última capa 8 electrones. A excepción de quién? Del helio, que solamente tiene 2 electrones en su última capa. Con esto analizamos 1A, la familia de los metales alcalinos, NS sub 1. 2A, metales alcalinos térreos, NS sub 2. 3A, familia de los térreos o familia del boro. 2 y 1, 3. 2 y 1, 3. La familia del carbono. 2. Más 2, 4. El helio, la familia del carbono. Luego, 5. La familia del nitrógeno. 2 y 3, 5, 6. La familia de los anfígenos o calcógenos. Acá tenemos 2 y 4, 6. 7A corresponde a quién? A los halógenos. Configuración electrónica, NS sub 2, NP sub 5. Luego vienen los gases nobles. 8A. 2 y 6, 8. Generalmente los gases nobles. Excepto quién, excepto él, él. ¿Quedó claro los elementos de la familia A, la familia A, de los elementos representativos? Sí, perfecto. Ok. Miren, la familia B de los elementos de transición. Están formados por los elementos que en su configuración electrónica terminan en qué subnivel? En el subnivel, en el subnivel, D. Entonces acá N, el periodo más externo. El periodo más externo. Entonces acá N es X, N menos 1, D. ¿Se recuerdan de la ley Antisarro también? Algunos, en algunos casos se aplican. ¿En qué grupo? En el grupo 6, D y en el grupo 1, D. Ahora, X más Y. ¿Qué nos dice X más Y? Es la suma. Un ratito, vamos acá. ¿Dónde está? Ya. ¿Dónde está? Vamos a ver acá. Compartir. Compartir. No. Ya, ya sé. Entonces ya. Les decía lo siguiente. N, el periodo. Ah, ya vamos a compartir. Vamos a compartir esto. Habían dejado abierto su micro. He tenido que cerrarlo. Y entonces acá. N es el periodo del nivel más externo. Y acá tenemos X más Y. Acá tenemos NX más Y. X más Y. X más Y. X más Y. Grupo. La suma de electrones del mayor nivel más los electrones del subnivel D. Cuando tienen menos de 10 electrones. menos de 10 electrones. Y más de 8. Y más de 8. Menos de 10 electrones. Y más de 8. ¿Cómo se le considera? Si la suma es más de 8. ¿Cómo se le considera? Se les considere el grupo. 8B. Los ferromagnéticos. El grupo. ¿Qué grupo? 8B. Los ferromagnéticos. ¿Cuáles son los ferromagnéticos? El famoso ¿qué? FECONI. Fierro, cobalto y níquel. Acá están. El 8B. Los ferromagnéticos. FECONI. Fierro, cobalto y níquel. Y entonces acá ¿qué tenemos? El estado de oxidación. Más 2. Y más 3. El FECONI. Más 2. Y más 3. Elementos de acuñación. En el grupo 1B. ¿Qué elementos están? El cobre. Estado de oxidación. Más 1. Oso. Más 2. Ico. Luego del cobre ¿quién viene? La plata. Estado de oxidación. Más 1. Luego de la plata ¿quién viene? El oro. Más 1. I más 3. Estos son los elementos de acuñación. Acá sí tenemos. Elementos puente. Que tienen n menos. N. S sub 2. N menos 1. D sub 10. ¿Quiénes están en los elementos puente? Está el zinc. Estado de oxidación. Más 2. El cadmio. Estado de oxidación. Más 2. Sí. Y luego tenemos al. Mercurio. Tenía más 1. Y más 2. Efeconi. Sí tiene que ser siempre. El cobre, plata y oro también. Sin y cadmio también. Mercurio no tanto. En esta tabla periódica. Al lado izquierdo. ¿Quién está al lado izquierdo? ¿Quién está? Los metales. Al lado derecho. Los no metales. Entre ambos. Metaloides. ¿Quién tiene mayor cantidad? ¿Qué elementos está en mayor cantidad? ¿Los metales o los no metales? En la tabla periódica. Pregunta para todos. ¿Qué elementos están en mayor proporción? ¿Los metales o los no metales? Vamos tomando un poquito de agüita. ¿Quiénes están? Los metales. Correcto. Y los metales están al lado izquierdo. Los no metales. ¿A qué lado están? Al lado derecho. Ubicación de los elementos en la tabla periódica. A ver acá. N. ¿Qué nos indica N? El periodo. Acá está lo mismo. N. N. Es el periodo. N. Es el periodo. Miren acá. El periodo más el periodo. ¿Quedó claro todo? Ok. Segundo. Cuando. El electrón está en el subnivel S. ¿A qué grupo pertenece? ¿Al grupo A o al grupo B? Grupo A. Correcto. Al grupo A. Acá está. Y cuando el último electrón está en el subnivel P. ¿A qué grupo pertenece? ¿A o B? ¿A qué grupo? Al grupo A. Cuando el último electrón está en el subnivel D. ¿A qué grupo pertenece? Cuando el último electrón está en el subnivel D. ¿A qué grupo pertenece? ¿A qué grupo? Al grupo B. Ahora vemos los últimos. Miren. Acá tienen un solo electrón. ¿A qué pertenece? Al grupo 1A. En cambio acá tenemos 2 más 1, 3. Por eso corresponde al grupo 3A. Por eso corresponde al grupo 3A. Acá tenemos. En el subnivel S. El máximo número de electrones 2. En el subnivel D. 10. Pero acá tengo 1. 2 y 1. 3. Corresponde al grupo 3B. ¿Quedó claro la ubicación de los elementos en la tabla periódica? ¿Quedó claro? Claro, profesor. Ok. Quedó claro. Entonces acá mire. Los metales son el 80%. Todos los metales son sólidos. Excepto el mercurio. Para la próxima voy a traer una muestra de mercurio. Mercurio. Sí. Ya. Es el único metal líquido a condiciones normales. Ahora, el no metal líquido también a condiciones normales es el bromo. Que también está en estado líquido. Sí. El bromo. Ahora, su punto de fusión y evolución variable es correcto. ¿Son maleables? Correcto. Porque tienen, los metales tienen enlace metálico. Poseen alta conductividad eléctrica. Miren, acá hay que tener mucho cuidado. ¿Quién tiene mayor, alta conductividad eléctrica? Primero está la plata. Luego el cobre. Luego todavía está el oro y el aluminio. Y parece que cuando dicen, ¿quién tiene alta conductividad? El oro. No. Quien tiene mayor conductividad eléctrica es la plata. Luego el cobre y el oro. ¿Cuándo pierden electrones se cargan positiva o negativamente? ¿Cuándo pierden electrones de valencia se cargan positiva o negativamente? ¿Cuándo un elemento eléctrico se cargan positiva o negativamente? Positivamente. Positivamente. Eso ya lo digo. No metales son aproximadamente el 20%. Son malos conductores eléctricos. Son buenos aislantes químicos. Son sólidos, líquidos y gaseosos. Poseen 4, 5, 6 o 7 electrones en su nivel. Los no metales generalmente se cargan negativamente. ¿Por qué los no metales se cargan fácilmente negativamente? ¿Por qué? Porque tienen alta electronegatividad. Vamos a ver relaciones periódicas entre los elementos. Miren. Acá está la fecha de descubrimiento. Hace muchos años. Que no sé si en el tiempo el descubrimiento del fierro, del cobre. Hay cobre nativo, cobre metálico nativo, plata nativa, el oro, ni qué decir, el mercurio. Por ejemplo, a Huancabelica se le denomina la tierra de mercurio. ¿Por qué? Salía solamente mercurio. Y el mercurio sirve para una mina muy, la mina Santa Bárbara. El mercurio forma con los metales preciosos, plata y oro, la amalgama. Lo que se denomina la amalgama. Luego el carbón tampoco, no sabemos cuándo. El azufre tampoco. Esos son los elementos hace mucho tiempo. A partir de 1923, ¿sí? ¿Qué son? ¿Todos los qué? Los elementos trans-uránidos. Todos los elementos trans-uránidos. Configuración electrónica de los elementos en su estado natural. Miren, el grupo 1A siempre tiene NS sub 1. El grupo 1A. ¿Y qué tiene? Estado de oxidación más 1. 2A. En el grupo 1A, ¿quién siempre le vienen las preguntas? Es litio, sodio y potasio. Litio, sodio y potasio. Estado de oxidación más 1. En el grupo 2A, metales, alcalinos. Siempre le viene con magnesio, calcio y bario. Reacciones de magnesio, calcio y bario. En el grupo 3A tenemos boro y aluminio. Aluminio, a veces boro vino en una prueba. Generalmente aluminio, estado de oxidación más 3. ¿Alguno de ustedes ha visto en un problema tipo admisión con galio, indio, italiano? No. En el grupo 3A solamente boro y aluminio. En el grupo 4A, carbono en todos los compuestos orgánicos. Silicio, poco. Germanio, tampoco no viene. Estaño y plomo, sí. 2 y 4. En el grupo 5A, grupo de los nitrógenoides. El nitrógeno y el fósforo. Estado de oxidación más 3 y más 5. En el grupo 6A, el oxígeno y el azufre. El oxígeno en la mayoría de óxidos, menos 2, pero óxidos, menos 1. Luego acá viene el grupo 7A. El elemento más electronegativo es el flúor. Tiene estado de oxidación menos 1, menos 1, menos 1, más 1, más 3, más 5 y más 7. Luego tenemos los gases nobles, excepto que el helio, que solamente tiene configuración electrónica NS sub 2. Luego tenemos acá, miren, la familia del escandio, no van a tener problemas, la familia del titanio tampoco. El titanio es el único metal que el sistema inmunológico del cuerpo humano no lo considera como un elemento extraño, sino como una parte del organismo, el titanio. Por ejemplo, con ustedes se astillan una, con una, con una astillita pequeña de madera y a los 2, 3 días se empieza a infectar. Pero si, por ejemplo, la inglesa al cuerpo una astilla de titanio, el cuerpo lo considera como parte de la estructura, el titanio, en el sistema inmunológico. Titanio tampoco, vanadio tampoco, cromo, acá sí, el cromo sí vienen los problemas. Molibdeno no, wolframio tampoco, manganeso se comporta como no metal, esto sí viene. Tecnesio, renio y... no, tampoco no viene. Acá está el famoso feconi, los ferros magnéticos, esto sí viene. Feconi, fierro, cobalto y níquel, ¿qué estados de oxidación? Más 2 y más 3. ¿Han visto algún problema con rutenio, osmio, rhodio, iridrio, plalado y platino? No. En cambio, en el grupo 1B, cobre más 1, ion cuproso, más 2, ion cuprico. La plata más 1, el oro más 1 y más 3. El zinc, solamente estado de oxidación, más 2. Cadmio, más 2. Mercurio, más 1. Y más 2, mercurio más 1 y más 2. El aluminio, boro más 3, aluminio más 3. Galio, indio, talio, nada, no van a ver nada. Entonces, a eso se refiere cuando nosotros hablamos estos elementos. Ah, acá una cosita. Antes que me olvide. Todos tienen su tabla, agarren todos su tabla. Miren, el Antano, número atómico, 57. De 57 pasa al Serio, número 58. Llega hasta el 71, el Lutecio. Luego sigue el número 72, el Havni. Entonces, esto debe entrar ahí, eso se llama la tabla periódica larga. En lo que son los Lantánidos. Ahora, en lo que son los Actínidos. Actínidos, número atómico, 89. Luego, ¿qué viene de acá? El Torio, 90, 91, 92. Hasta 103, el Laurencio. Luego de Laurencio, ¿quién viene acá? Al 104, al Rutherfordio. ¿Quedó claro esa parte? Esto de los elementos de transición internas. ¿En qué grupo de la tabla se insertan? ¿En qué grupo de la tabla? En el 3B. En el 3B. Tenga mucho cuidado, eso sí, de repente vienen las preguntas. 4F los Lantánidos, 5F los Actínidos. Tímidos. Listo. ¿Qué tenemos acá? Los elementos representativos. ¿Cuáles son los elementos representativos? El grupo 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A y 8A. Ah, en algunos textos todavía lo van a encontrar en números romanos. 1, 2, 3, 8A, ¿sí? Los metales de transición. ¿Cuáles son? 3B, la familia del escandio, la familia del titanio, la familia del vanadio, la familia del cromo, la familia del manganeso, la familia del 8B. ¿Qué? Fierro, cobalto y níquel. Fierro, cobalto y níquel. Ah, los elementos de transición o elementos puente. Que también está dentro también de los metales de transición. Está. Aquí tenemos el zinc, el cadmio y el mercurio. Configuraciones electrónicas de los cationes y los aniones. A ver, vamos a ver acá. Número atómico del sodio en su tabla. 11. Correcto. A ver, vamos a ponerlo acá. 11. Acá está. Número atómico del sodio, 11. Correcto. Listo. Si el sodio fuera eléctricamente neutro, ¿cuántos electrones tendría? 11 también. 11 también. Número atómico del neón, en su tabla. Neón 10. 10. Entonces, acá el número atómico del sodio, 11. Cuando el sodio se carga positivamente, ¿gana o pierde electrones? 10 de electrones. Entonces, ¿cuántos electrones tendría el ión sódico? 10. 10. Número atómico del neón. 10. 10. En su tabla, número atómico del calcio. En su tabla, número atómico del calcio. 20. 20. Si el calcio fuera eléctricamente neutro, ¿cuántos electrones tendría? También 20. 20. Número atómico del argón, en su tabla. Argón 18. 18. 18 más 2, 20. Cuando el calcio se carga como catión divalente, ¿cuántos electrones? Número atómico del calcio, 20. ¿Cuántos electrones tiene el ión cálcico, catión divalente? 18. 18. 18. Número atómico del argón. 18 también. 18. Número atómico del aluminio. 13. En su tabla, 13. Si el aluminio fuera eléctricamente neutro, ¿cuántos electrones tendría? ¿Cuántos electrones tiene el aluminio? ¿Cuántos electrones tiene el aluminio? Número atómico del neón. 10. 10. 10 más 2, 12 más 1, 13. Cuando el aluminio se carga negativamente como un catión trivalente, número atómico 13, no está. ¿Cuántos electrones tendría el aluminio catión trivalente? 10. 10. 10 electrones. El neón, número atómico del neón en su tabla. 10. Número atómico del neón. 10. Cuando los átomos ceden electrones, se cargan positivamente y se llaman cationes. Y adquieren la configuración electrónica de quién? De un gas noble. Ión sódico, la configuración electrónica del neón. Ión cálcico, catión trivalente del argón. Aluminio, catión trivalente, el neón. A eso se refiere. ¿Quedó claro esta parte? Profesor, una pregunta. Si termina en D4 o en D9 y a la vez es un catión o un añón, ¿cuál se empieza? Ahora vamos a ver eso. O sea, ese catión. Vamos a verlo. Más adelante vamos a ver. Ya está acá. Ya, pero primero esta parte. Quedó claro que cuando están en el... Todavía estamos en los elementos de transición. Transición generalmente forman la configuración electrónica de un gas noble. Los cationes. ¿Quedó claro eso? Sí. Ok. Ahora. Número atómico del hidrógeno. Un ratito después te explicamos esa parte de ella. Entonces acá. El hidrógeno. Número atómico del hidrógeno. Número atómico del hidrógeno. Uno. Uno. Si fuera eléctricamente neutro, ¿cuántos electrones tendría el hidrógeno? ¿Cuántos? Si fuera eléctricamente neutro y tiene un protón, tiene un electrón, tiene un solo electrón. ¿Sí o no? Para que pase al ion hidruro. El hidrógeno. ¿Ha ganado o ha perdido electrones? De cero a menos uno. ¿Qué ha pasado con el hidrógeno? ¿Ha ganado o ha perdido electrones? No ha ganado. ¿Por qué pasa nada? Ha ganado. Entonces, el ion hidruro, ¿cuántos electrones tendría? Dos. Dos. Número atómico del helio. Número atómico del flúor en su tabla. Nueve. Nueve. Si el flúor fuera eléctricamente neutro, ¿cuántos electrones tendría el flúor? Nueve también. Nueve también. Mira, dos y dos, cuatro. Más cinco, nueve. El ion fluoruro. Fluor, número atómico nueve. El ion fluoruro. ¿Ha ganado o ha perdido electrones? Ha ganado un electrón. Sería nueve más uno. Diez. Acá miren. Dos. Cuatro y seis. Diez. Número atómico del neón. Diez. Diez. Número atómico del oxígeno. Ocho. Ocho. Si el oxígeno fuera eléctricamente neutro, ¿cuántos electrones tendría? Ocho también. Ocho electrones. Miren acá. Dos y dos, cuatro. Más cuatro, ocho. Cuando el oxígeno se carga negativamente, anión divalente, ¿ha ganado o ha perdido electrones? Anión divalente. ¿Cuántos electrones ha ganado? ¿Cuántos electrones ha ganado? Dos, profesor. Entonces, ¿cuántos electrones tendrá el oxígeno anión divalente? Diez. Diez. Cor, mire acá. Dos más dos, cuatro más seis, diez. Número atómico del neón en su tabla. Diez. Diez. El nitrógeno. Número atómico del nitrógeno en su tabla. ¿Cuántos electrones tendría el nitrógeno? ¿Cuántos electrones tendría el nitrógeno? Siete también. Siete también. Miren, acá tenemos dos, más dos, cuatro, más tres, siete. Para que pase a ion nitruro menos tres, ¿cuántos? ¿Cuántos electrones ha ganado el nitrógeno? De cero a menos tres, ¿cuántos electrones ha ganado el nitrógeno? Tres. Tres. ¿Cuántos electrones tendría el ion nitruro? Este de acá. Díaz. ¿Cuántos? Diez, profesor. Diez, el correcto. Dos más dos, cuatro más seis, diez. Número atómico del neón. Diez. Diez. ¿Qué dice? Los átomos que aceptan electrones de modo que los aniones adquieren configuración electrónica de un gas noble. ¿Qué quiere decir? El ion hidruro adquiere la forma de quién? Del helio. El ion fluoruro del neón. El oxígeno del neón. La forma de un gas noble. El ion nitruro, ¿de qué forma también? De un gas noble. ¿Quedó claro ahí? ¿Quedó claro esto? Sí, profesor. Ok. Aniones, miren. El grupo 1A. ¿Qué tenemos en el grupo 1A? Más uno. Hidrógeno más uno menos uno, como vamos a ver más adelante. Litio, sodio y potasio más uno. Los más comunes. En el grupo 2A, magnesio, calcio y bario. En el grupo 3A, boro y aluminio. En el grupo 7A, flúor, cloro, bromo y yodo, menos uno. En el grupo 6A, oxígeno y azufre, menos dos. En el grupo 5A, nitrógeno y fósforo, menos tres. ¿Menos tres cómo se llama? El nitruro. El fósforo, cuando está menos tres, fósforo. Ok. Entonces, acá. Conclusión. A ver, repaso. Cuando el sodio. Número atómico del sodio. Número atómico del sodio. En su tabla. Once, profesor. Once. Más uno. Ha perdido un electrón. Entonces, sería diez electrones. Número atómico del aluminio. Trece. Trece. Más tres. Ha perdido tres electrones. Entonces, sería diez electrones. Número atómico del flúor. Nueve. Nueve. Menos uno. Ha ganado un electrón. Diez electrones. Número atómico del oxígeno. Ocho. Ocho. Entonces, menos dos. Ha ganado dos. Entonces, diez electrones. Número atómico del nitrógeno. Siete. Menos tres. ¿Cuántos electrones ha ganado? Tres. Tres electrones. Entonces, diez electrones sería. Entonces, todos ellos tienen que diez electrones. Número atómico del neón. Diez. Entonces, son isoelectrónicos con el neón. Eso es lo que. A ver. Pregunta. A ver si me han entendido. ¿Qué átomo neutro es isoelectrónico con el ion hidruro? El helio. Correcto. Miren. En ese su dos. Entonces, tiene la misma configuración que quien. Que el helio. Correcto. Acá. Lo que decía la señorita. Correcto. Acá estamos. Miren. La configuración electrónica de quién? De los metales de transición. ¿Quiénes salen primero? Los orbitales de los electrones del orbital de la última capa, NS. Luego, ¿qué? N-1D. Traduciendo al castellano, a ver acá. Primero. ¿Hierro? Número atómico del hierro. 26. En su tabla, 26. ¿Argón? Número atómico del argón. 18. 18. 18 más 2, 20 y 26. Esta es la configuración electrónica correcta. Para que pase de fierro sub cero a hierro más 2, ¿qué ha tenido que hacer el hierro? ¿Ha ganado o ha perdido electrones? ¿Cuántos electrones ha perdido? ¿Cuántos electrones ha perdido? 4 es el sub cero. O también se le denota así. Ahora. De fierro más 2 para que pase a fierro más 3. ¿Qué ha tenido que hacer el fierro de más 2 a más 3? ¿Ha ganado o ha perdido electrones? ¿Cuántos electrones ha perdido? ¿Cuántos electrones ha perdido? ¿De más 2 a más 3? Un electrón. Un electrón. Solamente ha perdido un electrón. ¿De dónde ha perdido? Miren, acá tengo 6 menos un electrón. ¿Cuánto es? 5. Entonces, conclusión. De fierro sub cero a fierro más 3, ¿cuántos electrones ha perdido? 3 electrones. 3 electrones. Entonces, acá. Menos 2, menos 1, menos 3 electrones. ¿Quedó claro eso? Siempre pierde de su última capa. ¿Quedó claro eso? A ver, vamos a ver si me han entendido. Manganeso. Número atómico del manganeso en su tabla. 25. 25. 25. 25. Entonces, acá. Número atómico del argón. 18. 18. Entonces, acá. El mangane 18 más 2, 20, 25. Correcto. Acá el manganeso es sub cero. Para que pase de manganeso sub cero a manganeso más 2, ¿qué tiene que hacer el manganeso? ¿Ha ganado o ha perdido electrones? ¿Cuántos electrones ha perdido? Perdió dos electrones. ¿Cuántos electrones ha perdido? Dos. Dos electrones. Ha perdido dos electrones. Entonces, miren acá. 4S sub 2 a 4S sub cero. ¿Ha perdido qué? Dos electrones. ¿De dónde ha perdido? De su última capa. ¿Qué quiere decir esto? Acá tenemos argón 4S sub 2 y 3D sub 5. ¿De dónde los pierde? De su última capa. Menos 2L. Luego de ir recién en el otro. ¿Ya? Ok. ¿Quedó claro esto? Sí. Tengo una pregunta por pasar. Dime. ¿Para los elementos en la tarapita? Tanto en el periódico como en el tiempo. ¿Va a depender el número de protones o el número de electrones? Del número de protones. Primero, miren, tienes que empezar con el número de protones, el número atómico. De ahí empiezas a quitar de su última capa. Por ejemplo, acá teníamos también el argón. Mira, acá también tenemos el argón. ¿Qué tenemos acá? Acá 4S sub 2 y 3D sub 6. ¿Qué hace acá? Primero. Menos 2L. ¿Qué queda? 4S sub 0. Luego, ya no tienes, entonces acá, menos un electrón. ¿Qué te queda? 3D sub 5. ¿Quedó claro eso? ¿Quedó claro? Ah, sí, profesor, pero 3D sub 5 no es anomalía o un elemento. No, todavía no. El fierro tiene. ¿Qué tienen anomalía? De su 4, ¿a quién se refiere? Al gromo. De su 9, ¿a quién? A la familia del cobre. Eso les dije en la ley anti-Sarro. ¿Se recuerdan? Vaya, profesor, gracias. Ok, muchachos. Pasamos rápidamente, entonces, acá. Miren, acá tenemos, en el grupo 1A, miren, no está el hidrógeno porque el hidrógeno es una anomalía, pero está el litio, el sodio y el potasio. Bueno, generalmente, un metal más agua nos da el hidróxido. ¿Qué quiere decir esto? Acá, miren, son y la radio, la reactividad se incrementa. El sodio es más reactivo que el litio, el potasio es más reactivo que el sodio, el rubidio es más reactivo que el potasio y el sesio. La reactividad aumenta de abajo hacia arriba o el carácter metálico. Por ejemplo, acá, ¿qué tengo? Dos átomos de sodio. Tengo dos moléculas de agua. ¿Qué me forma? El hidróxido de sodio. Me forma el hidróxido de sodio más el hidrógeno porque son realmente muy reactivos. Sí, son muy reactivos. Un metal del grupo 1A con agua te forma el hidróxido más con desprendimiento de óxido. Miren acá. Acá tengo el grupo 1A, el grupo 1A, configuración electrónica, NS sub 1, cuando N es mayor o igual que 2. Acá tengo el litio, el sodio. Miren, el litio, el sodio se preservan o se guardan sobre querosene o petróleo. ¿Por qué? Al estar en contacto con el oxígeno forman el óxido de sodio. Entonces, miren, si nosotros vemos acá, tenemos el sodio, pero esta parte de acá se forma óxido de sodio en la superficie porque es muy reactivo. Ya el potasio, que es muy reactivo, ya está en un envase de vidrio, el rubidio, ni qué decir, y el sesio también. En el grupo 2A, miren, con el berilio no hay reacción. Con el berilio, ¿por qué? El berilio más otros compuestos forman un enlace covalente, forman un enlace covalente. Entonces ya no hay. Pero acá, con el magnesio en forma de gas, entonces forman el hidróxido de magnesio más hidrógeno. En cambio, con en forma líquida, ¿quién está? El calcio, el estroncio y el bario, y forman el hidróxido. Estado de oxidación del grupo 2A más 2. ¿Quiénes son los más comunes? Magnesio, calcio y bario. La reactividad también aumenta de abajo hacia arriba. El calcio es más reactivo que el magnesio. El estroncio es más reactivo que el calcio. El bario es más reactivo que el estroncio. El aumento de reactividad viene de abajo hacia arriba. Acá tenemos el berilio, ¿sí? Acá tenemos el magnesio. Miren el magnesio. Ahí en la práctica, este, combustionamos una cinta de magnesio. Combustionamos una cinta de magnesio. Acá, miren el calcio. Acá tenemos el calcio. Pero en esta superficie más oscura, ¿qué está? El óxido de calcio. Acá tiene brillo metálico, es maleable y estúpido. Lo mismo, acá tengo el estroncio. Acá arriba es el óxido de estroncio. Acá tengo al bario, ¿sí? Acá el óxido de bario, acá está el óxido de bario. ¿Por qué el radio es fosforescente? ¿Por qué el radio es una sustancia fosforescente? ¿Por qué el bario es una sustancia fosforescente? Pregunta para todos. ¿Por qué el bario es una sustancia fosforescente? Porque es una sustancia radioactiva. Anteriormente, si se recuerdan, ustedes habrán visto este tipo de relojes. Que en plena oscuridad brillaba. Brilla, ¿sí? ¿Debido a qué? A que tiene una sustancia fosforescente. La fosforescencia también se da cuando, por ejemplo, ustedes van a la discoteca y los rayos láser le caen en sus dientes. Se ven que tiene, genera cierta fosforescencia. Pero generalmente la fosforescencia en este caso es debido a una sustancia radioactiva. Anteriormente, cuando empezaron a salir los relojes suizos de exactitud elevada, luego ya vinieron los otros relojes, los relojes... De la otra generación, ya no mecánicos, sino los relojes digitales. Se cayó al agua esa industria, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? En 1920, 1930, 1940, Las grandes empresas relojeras en Estados Unidos, en Suiza, contrataban señoritas y señoras que con unos pinceles pintaban las partes de ese reloj manualmente. Pero como les trabajaban a destajo entonces la pintura, algunas utilizaban saliva y le pasaban saliva y le pasaban y empezaban a ganar más dinero. Y cuando empezaron a morir las trabajadoras, los directivos de la empresa dijeron, ¿están muriendo por qué? Por sífilis. Se han contagiado de sífilis. Y la enfermedad del cáncer parecido al sífilis era, ¿no? Entonces, y el esposo de una trabajadora dijo, no, mi esposa no ha muerto por sífilis. Además, yo no tengo sífilis, ni ella tiene sífilis. Sí, ¿qué? Entonces, hace una impugnación y empiezan a abrir el cadáver. Y entonces, como se vea el juez, el fiscal se vea demorado, empiezan a abrirlo de noche. Abren el ataúd de noche y todo el cuerpo de la señora estaba fosforescente. ¿Qué había pasado? Se había contaminado con la sustancia radioactiva que estaban utilizando para fabricar esos relojes. Fue una de las causas también que generaron lo que se denomina las enfermedades ocupacionales. Y entonces es necesario que, cuando se trabajan este tipo de sustancias peligrosas, tengan los equipos de protección personal. Eso a modo de anécdota. En el grupo 3A, acá ya tienen, por ejemplo, el aluminio más oxígeno me da óxido de aluminio. Entonces, el aluminio más cualquier ácido cloruro de aluminio, si fuera ácido clorhídrico, si fuera ácido sulfúrico, sulfato de aluminio. Miren, acá tenemos el boro, tenemos el aluminio, las ventanas de aluminio, y acá tenemos el galio. A ver, en su tabla. Punto de fusión del galio. Todos en su tabla. Punto de fusión del galio. Temperatura de fusión del galio. ¿Encontraron? Mientras van buscando, voy tomándome agüita. ¿Han encontrado o no encontraron? Correcto, 29. Correcto, 29 grados Celsius. Temperatura del cuerpo humano. Temperatura normal del cuerpo humano. ¿36 grados? ¿36 grados? 36 grados, ya tienes hipotermia. ¿Cuánto es? 36,5 grados. Ya, vamos a ponerle 37, ya, 36,5. En la mano. Y si ustedes tienen 36, 37 grados, ¿se funde el galio o no se funde el galio? Sí, se funde el galio. Entonces, por eso hay que saber dominar. Miren, ahora, luego, ¿qué tenemos acá? El indio tiene esta forma. ¿Quedó claro esta parte? Si se funde a 29 grados y la mano está a 37 grados, ¿es posible que el galio se funda en la mano? ¿Sí o no? Sí, profesor. Ok. ¿Quedó claro eso? Listo. Entonces, acá, tenemos en el grupo 4A, miren, acá tenemos el carbono es no metal, ya todo lo compuesto orgánico, silicio. Ah, en el silicio, el germanio, pero el estaño tiene carácter metálico y el plomo también. Entonces, en el grupo 4A hay más 2, terminación oso, más 4, terminación ico. Acá sería, por ejemplo, cloruro estañoso, o cloruro plumboso, si hemos trabajado con ácido clorídrico. Miren, acá tengo el grafito. El grafito y el aluminio, el grafito, perdón, y el diamante, el grafito conduce, es el único no metal que conduce la corriente eléctrica. En cambio, el diamante, el grafito y el diamante, ¿qué son? Formas alotrópicas del carbón. La otra forma alotrópica del carbono es el grafeno. Es una forma alotrópica, forma alotrópica artificial. Este es el silicio, que es diferente del sílice. El sílice, ¿ese qué? El dióxido de silicio. Miren, en Lloquia Pampa, Jauja, hay una enorme mina de sílice. Entonces, llevan el dióxido de silicio a Lima. Realmente tenemos que industrializar ese silicio. Entonces, recién lo trabajan en Lima. Entonces, realmente, para que Huancayo genere mano de obra, se industrialice, por lo menos industrializar el sílice. Luego tenemos acá el germanio. El estaño, sí, que sirve para soldar piezas electrónicas. Luego, ¿qué tenemos? El plomo. Se recuerdan desde los mosqueteros, mosquete, cuando vinieron, hasta ahora, que se utilizan las balas de un plum de plomo. El plomo, y es un metal maleable, dúctil, etcétera. Acá, en el grupo 4A, sí, en S sub 2, en E mayor o igual que 2. Luego tenemos acá, óxido ácido, anidrido nítrico, más agua, ¿qué me va a dar? Ácido nítrico. Un óxido ácido más agua, ácido nítrico. Ahora, el decaóxido de tetrafósforo, o dos veces el anidrido fosfórico. Más agua, ¿qué me va a dar? El ácido fosfórico. Sí, el ácido fosfórico. ¿El ácido fosfórico en qué está? ¿Qué es el ATP? ¿Qué es el ATP? ¿Se han olvidado? Ya. ¿Energía? Ah, adenosín trifosfato. Es el ATP, claro, es la unidad de intercambio energético en todos los seres vivos, ¿ah? ¿Qué tenemos acá? El nitrógeno. A ver, en su tabla, punto de fusión del nitrógeno. Punto de fusión del nitrógeno en su tabla. Punto de fusión del nitrógeno en su tabla. ¿No encuentran? ¿No encuentran? ¿Nadie de los 70 alumnos? A ver, revisen muchachos. ¿Nadie tiene tabla? Por favor, menos 25. Correcto, felicitaciones. El único que está atento, creo, menos 210 grados. Miren, es el punto de fusión. Ahora, ustedes ven acá el nitrógeno. Entonces, cuando se va a mejorar el ganado, entonces, generalmente, de los patrillos se extrae el esperma. Y el esperma se mantiene sobre uno, sobre unos baldes donde tienen nitrógeno líquido para preservar. Y se inseminan a las vagas por inseminación artificial. Es una parte. Entonces, hay otra parte, un área de la ciencia que se llama la criogenia. ¿Qué es la criogenia? Por ejemplo, hay millonarios, hay personas que tienen mucho dinero y que están con una enfermedad terminal, ¿no? Un tipo de cáncer, otras enfermedades que todavía no tienen cura. Entonces, ¿qué han hecho estas personas? Han congelado sus cuerpos, se han se han congelado sus cuerpos. De modo que de acá a unos 20, 30, 40 años, cuando descubran la cura para esa enfermedad incurable ahora, los vuelvan a los vuelvan a volver a la vida y los curen. Claro, eso está antiético, antimonial, también el manejo del ADN, etcétera, hay muchas cosas que están. Esa es la nueva, ese es otro de los aspectos importantes. Miren, acá tenemos el fósforo blanco y el fósforo rojo. Acá tenemos el arsénico, el antimonio y el bismuto. Ok, acá tenemos el azufre anidrido. El azufre tiene estado de oxidación menos 2, más 2, más 4 y más 6. Sí, anidrido sulfúrico más sábate del ácido sulfúrico. Acá, miren, del azufre octaédrico para que pase al azufre monoclínico los brujos se hacen la plata que quieren. Mi abuelita antes nos curaba y eso me recuerdo porque, bueno, por ejemplo, este, el azufre para que pase de estado octaédrico al monoclínico genera cierto, un sonidito. Entonces, cuando los brujos dicen, estás mal, sí, ya te veo que estás mal, tu áurea está mal, sí, cómprate azufre, corriendo, se va a comprar corriendo, no lo toques, tráete en una bolsita, ya, en una bolsita, ahora sí, y estás sudando, llega, entonces llega, dice ya, no voy a tocar yo nada para que no digas que yo estoy haciendo trampa, agarre el azufre y ponte debajo de la oreja, y está sudando, se pone, y dice, ¿sientes algo? sí, siento que dice, crac, 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 ya, te hicieron daño, te arderás en el infierno con los demonios entre fuego y azufre, guau, ya lo sugestionó el pata, entonces, ese cambio de temperatura hace que justamente haya cierto, y, ahora, baño de florecimiento para quitarte el diablo, quítate toda la ropa, y ya, y si es chica, peor, te vamos a curar, te vamos a hacer una limpia, te vamos a, ya se fregaron, ese se, a veces así pasa, pero realmente, ¿no? Y a veces las abuelitas curaban con eso, ¿no? Entonces ya, realmente, pues, sí, sí, ya te sientes mejor, y a veces también sí tiene alto algo de cierto, pero cuando pasa de estado octaédrico a monoclínico sucede ese tipo de fenómeno. Luego tenemos al selenio y al teluro, eso a modo de comentario. Luego tenemos el flúor, clorobromo y yodo, que tienen estado de oxidación menos uno, generalmente. Luego tienen clorobromo y yodo, ¿qué? Menos uno, más uno, más tres, más cinco y más siete, generalmente. Sí, acá tenemos nosotros. Entonces acá, a lo inverso, se incrementa la reactividad. El flúor es más reactivo que el cloro, el cloro es más reactivo que el bromo, el bromo es más reactivo que el yodo. El astato ya es este radioactivo. Miren, acá tiene amarillo verdoso y el bromo pardo rojizo. El bromo es el único elemento no metálico que también está en estado sólido. En cambio, el yodo pasa del estado sólido al estado gaseoso. ¿Cómo se llama el proceso que se pasa de estado sólido a estado gaseoso? ¿Cómo se llama ese proceso? ¿Cómo se llama sin pasar por el estado líquido? ¿Sólido a gas? Sublimación, profesor. Sublimación, el fenómeno de sub. Luego tenemos el grupo 8A. Miren, acá, todos los compuestos que tienen el grupo, los metales, tienen carácter básico. En cambio, los no metales tienen carácter ácido. ¿Sí? El decaóxido de tetrafósforo, dióxido de silicio, anidrido sulfúrico, anidrido perclórico. ¿Quién es el responsable? ¿Quién es el descubridor de los gases nobles? William Brunson. Acá tenemos los periodos, periodos, siete periodos de los elementos que se encuentran en la naturaleza. Ahora hay hasta ocho periodos, pero siete periodos oficialmente. y el periodos ¿de qué? En forma horizontal, grupos, en forma vertical. Ahí tenemos metales alcalinos, metales alcalino térreos, los halógenos, los gases nobles. Y acá tenemos estado de oxidación de todos los, del grupo uno a más uno. Miren, acá está. ¿Quiénes son los? Sodio y potasio. En el grupo dos a más dos, magnesio, calcio y varios. Siempre les va a venir. Cromo, como no metal, como no metal, cromo tiene estado de oxidación más seis. El manganeso se comporta como metal y como no metal. Acá está el famoso fecón y de los ferromagnéticos. ¿Qué estados de oxidación tienen? Más dos y más tres. El cobre más uno y más dos. La plata más dos. Oro más uno y más tres. El zinc más dos. Cadmio no creo. Mercurio tampoco. Aluminio sí más tres. Lo tenemos en el metano. Los nitruros y los fosfuros. Acá oxígeno y azufre. Con selenio no creo. En cambio acá tenemos los floruros, cloruros, bromuros y yoduros. Todos los grupos todos los grupos acá tienen la configuración electrónica orbitales de Valencia. En el grupo uno a un electrón. En el grupo dos a dos electrones. En el grupo tres a tres electrones. ¿De dónde viene? Dos y uno tres. En el grupo cuatro a dos y dos cuatro. En el grupo cinco a dos y tres cinco a en el grupo seis a dos y cuatro seis. Seis electrones de Valencia. En el grupo siete a siete electrones de Valencia. ¿Qué es la electronegatividad? La electronegatividad es la fuerza con la que un átomo atrae sus ¿Quién es más electronegativo? El flúor. Por eso se carga negativamente. El hidrógeno se queda sin carga, se carga positivamente. La afinidad electrónica es otra propiedad. ¿Quién es el más ¿Quién tiene mayor afinidad electrónica? El cloro. En cambio ¿Quién es más electronegativo? El flúor. Antes de empezar acá vamos a hacer acá esta parte de la tabla. Por cuestiones de la vida. En el grupo siete acá está el flúor clorocromo y el flúor tiene está de acuerdo a la escala Linus Pauling tiene la mayor electronegatividad. Por eso los no metales son más electronegativos. El elemento menos electronegativo el francio de acuerdo a la escala Linus Pauling 0,7 de electronegatividad. Por eso los metales se cargan fácilmente positivamente ¿Por qué? Porque tienen baja electronegatividad y les es más fácil perder sus electrones. Los no metales debido a su alta electronegatividad se cargan fácilmente negativa mente ¿Quedó claro eso? Listo A ver vamos a ver acá Con respecto al desarrollo cronológico y descripción de la tabla periódica actual de las siguientes proporciones señale verdadero V o falso F Los elementos de una triada de Doberainer tienen propiedades físicas iguales ¿Verdadero o falso? Falso profesor Falso porque son iguales propiedades en la tabla de Mendeley existen siete filas y dieciséis grupos si solamente se habían descubierto ¿Cuántos? Sesenta y tres elementos la proposición dos ¿Verdadero o falso? Falso profesor Falso La actual tabla periódica fue diseñada por Moseley ¿Qué hizo Moseley? ¿Qué hizo Moseley? Enunció la ley periódica ¿O han visto alguna tabla periódica de Moseley? No No solamente Moseley Moseley enunció su ley periódica La tercera proposición ¿Verdadero o falso? Falso 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 ¿Cuál es la respuesta en la pregunta número uno La clave La alternativa correcta Pregunta número dos Dice Según la el desarrollo cronológico de la tabla periódica indique si las proposiciones son verdaderas o falsas según corresponda Meyer descubrió algunas propiedades algunas correspondencias periódicas al relacionar sus propiedades físicas si de los elementos en función de quién de su número atómico verdadero o falso verdadero verdadero en función de química en cambio Mendeley Mendeley pudo predecir algunas propiedades al descubrir y ordenar los elementos en orden creciente a su masa atómica verdadero en cambio Mendeley que usó propiedades químicas usó en cambio Lothemeyer propiedades físicas la segunda proposición verdadero o falso verdadero verdadero correcto que nos dice ahora de acuerdo a Meyer Meyer Lothemeyer utilizó el ordenamiento con el número atómico Mendeley con quién con la masa atómica dice de acuerdo de acuerdo a Meyer y Mendeley las propiedades del momento se basan varían periódicamente en función de la masa atómica verdadero o falso 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 porque Meyer hizo en función al número atómico y Mendeley a la masa atómica cuál es la respuesta en la pregunta dos ve ve de bueno quedó claro esa parte entonces la siguiente clase hacemos la pregunta tres y las demás preguntas que están hay preguntas sumamente sencillas y las otras un poquito hasta acá quedó claro si profesor si profesor quedó claro todo lo que es correspondiente en la tabla periódica ok entonces la siguiente clase que nos toca el día jueves no el jueves nos toca si profesor ok el jueves continuamos el jueves y tengo la elección el jueves 26 pero haremos ahí rapidito ok hasta la próxima cuídense nos vemos por tres por tres por cuatro y primero la hasta la próxima cuídense muchachos nos vemos chau Gracias. 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 Gracias.